La cantante subió una fotografía para felicitar por su cumpleaños a Annelies Álvarez, madre de la nueva generación de la dinastía Aguilar. Tremenda sorpresa se llevaron los seguidores de la cantante Ángela Aguilar después de compartir una fotografía en su perfil en Instagram en la que presumía la belleza y elegancia de su madre Annelies Álvarez. La dinastía Aguilar se ha consagrado como una de las más queridas dentro del mundo de la música en gran medida por lo demostrado por Pepe Aguilar y sus jóvenes hijos Ángela y Leonardo. En las últimas semanas la reconocida familia tuvo la pérdida de Flor Silvestre, madre del intérprete de canciones como Miedo por Mujeres como Tú y Prometiste. Además el cantante junto a sus dos hijos realizaron un concierto el cual fue un rotundo éxito pese a que se transmitió online. Por medio de su cuenta de Instagram en donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, la cantante de temas como Dime Cómo Quieres y La Llorona subió una fotografía junto a su madre. Gracias por siempre decirme lo que necesito escuchar y no lo que quiero escuchar. Gracias por tu ejemplo y por enseñarme lo que es ser mujer. Gracias por todo lo que haces pero más allá lo que sé que haces, se lee en el mensaje publicado. Como era de esperarse, la imagen inmediatamente se volvió viral en las distintas plataformas digitales, alcanzando hasta el momento más de 78 mil me gusta y un sinfín de comentarios.